A mis amigos les adeudo la ternura Y las palabras de aliento y el abrazo El compartir con ellos la factura Que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia De tolerarme las espinas más agudas Los arrebatos del humor, la negligencia Las vanidades, los temores y las dudas Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán y timonel Su corazón A mis amigos les adeudo algún enfado Que perturbara alguna vez nuestra armonía Sabemos todo que no puede ser pecado El discutir alguna vez por tonterías A mis amigos legaré cuando me muera Mi devoción en un acorde de guitarra Y entre los versos olvidados de un poema Mi pobre alma incorregible de cigarra Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán y timonel Un corazón Amigo mío, si esta copla es como el viento A donde quieras escucharla te reclamo Serás plural porque lo exhibe el sentimiento Cuando se llevan los amigos En el alma 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 En el alma